¡Largaron el premio Ray Rex! ¡Primer turno! ¡San en la lucha las competidoras! ¡Trata de hacer la delantera el 1! ¡Pequeña ventaja sobre el 4 que la viene igualando! ¡Viene ganando terreno rápidamente por el lente! ¡Una pista número 6! ¡Abierta la carga del número 9! ¡Luego viene corriendo abierta el 10! ¡Precede al 5! ¡Más abierta el 8! ¡Está bien precediendo al número 7! ¡Abierta el 12! ¡Las competidoras abandonaron el opuesto! ¡Lo viene haciendo por dentro el 1 de la delantera! ¡Controlada siempre por el número 4! ¡En la tercera ubicación se la vienen disputando! ¡Por dentro el 6! ¡Abierta el 9! ¡Viene ganando terreno por el 8! ¡Y la pista al 10! ¡Desde el fondo el 7! ¡Por dentro el 5! ¡Abierta el 12! ¡Más atrás el 8! ¡Enfrenta ya la demarcación! ¡De los 500 metros continúa la lucha! ¡La vanguardia por dentro el 1! ¡Abierta el 4! ¡Se viene arrimando los punteros! ¡Abiertas el 6! ¡Más abiertas! ¡Viene ganando terreno el 9! ¡Enfrenta los 400! ¡Van a hacer el ingreso al tiro! ¡Derecho final! ¡Lo hicieron en estos instantes! ¡En la delantera el 9! ¡Por dentro la carga del número 6! ¡Viene ganando terreno rápidamente el 10! ¡Y el 12! ¡Que van a embucar el puente de vanguardia! ¡Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera! ¡El 6 en la delantera! ¡Por dentro se manda el 7! ¡Abierta el 10! ¡Más abierta el 12! ¡Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera! ¡Y por dentro viene dominando la prueba número 7! ¡Poco metro para el disco! ¡Se impone el 7! ¡Clara ventaja sobre el 10! ¡Tercera el 6! ¡Abierta el 12! ¡Y cruzaron el disco!